Hola que tal amigos de Top Adventure, mi nombre es Carlos y hoy nos encontramos en el Parque de las Palapas y se los voy a mostrar, acompáñenme. Para llegar al Parque de las Palapas tomaremos como punto de referencia el ADO. Frente al ADO hay un Oxxo cruzando la Avenida Uxmal. Una vez que llegues a él caminas hacia la izquierda y en la primera entrada caminas dos cuadras hasta llegar al Parque de las Palapas. También cruzando la Avenida Uxmal, sobre la Avenida Tulum puedes caminar tres cuadras hasta encontrar un Oxxo. Una vez que encuentres ese Oxxo entrarás por calle Tulipanes hasta llegar al Parque de las Palapas. Este parque es uno de los parques más conocidos de Cancún. En este parque vas a poder encontrar artesanías, comida típica, juegos para los niños, vas a poder encontrar marquesitas, esquites, elotes, helados y muchísimas cosas más. Es un parque muy turístico, la gente viene mucho a conocerlo de otras partes. Tiene una explanada aquí atrás en donde se realizan diferentes encuentros culturales y shows. En días festivos o conmemorativos podemos encontrar aquí algunos eventos. Ahora vamos a ir a comer algo, unas marquesitas, un helado, un esquite. En el Parque de las Palapas van a encontrar lugares como este que está aquí atrás de mí, que es un local donde van a poder comprar comida. Venden empanadas, quesadillas, huaraches, sopes, salbutes y tostadas. Y tienen un precio que ronda entre los $25 y $35 pesos. Aquí en el Parque de las Palapas van a encontrar varios lugares para comer esquites. Uno es este que está aquí atrás de mí y también está este otro. Son dos lugares, la verdad los dos son muy ricos, ustedes ya van a elegir en cuál comer. Este esquite que yo tengo aquí es un esquite de $20 pesos, pero tienen de diferentes precios. Aquí tenemos de $20, $25, $35 y $50. Tienen de $20, $25, $35 y $50. $20, $25, $35 y $50. ¿El de $50 es como de medio litro? Sí. El de $50 es de medio litro. Entonces, si no les alcanza con un esquite pequeño, pues pueden comprar uno grandote para que se llenen. Vamos a seguir en el Parque de las Palapas y vamos a ir por una marquesita y un helado. A ver qué tal. Si te gusta, no me la paga, te la voy a regalar. Hola, tengo la marquesita tradicional que vale $35 pesos, solo queso. Motela con queso, $40 las especiales, $60 de este lado, $70 las de ahí y la legacy $90, mi amor. Que gustes. Pedimos una que se llama la nutritiva que es queso de bola, plátano y nuez. ¿Qué tal, mi amor? ¿Qué tal? ¿Listo. ¡Listo! Son artesanales, ¿verdad? No, 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 no. Pues aquí venden helados artesanales, vamos a pedir uno de mango y tienen de $20, de $30 y de $50. Estos son los tres tamaños que pueden encontrar y los diferentes precios. Este helado es un helado artesanal, hay de limón, mango, maracuyá y guanábana. Pueden venir a probarlos, ya vieron los precios. Y bueno, pues este fue el recorrido al parque de Las Palapas. No dejen de venir, no dejen de conocerlo. Es un parque muy bonito, muy familiar. Si tienen alguna sugerencia de otro video que quieran ver de Cancún, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo Top Adventure.